Un tiempo fui campesino, y el de muy niño me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza y en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa y hoy soy poderoso Mucho ando de trabajando allá por Saño y por Zacatecas Por muchos otros lugares y allá por locales también agua preta Es la cárcel de Durango y hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque la banda para estar alegre Cantando ya me despido del rancho perigo que me vio nacer Es ese rancho del bicho y tengo tantas ganas de volverlo a ver